38 son las empresas interesadas en dragar el islote El Palmar en el río Guayas, así lo mencionó la prefecta de la provincia de El Guayas, Susana González. Durante un recorrido a este lugar, este trabajo tiene como objetivo prevenir inundaciones en zonas bajas de Guayaquil, Durán, San Borondón y Daule. Desde el malecón de Durán partió en una canoa la prefecta del Guayas, Susana González, hacia los alrededores del islote El Palmar, zona donde se ejecutará el dragado del río Guayas. Allí hay una gran cantidad de arena que se encuentra sentada en el afluente, lo que produce inundaciones en varias zonas bajas de la provincia. El riesgo inminente de inundación, que es una alerta ya de hasta muchísimos años a las ciudades de Guayaquil en menor proporción, pero en más proporción a Durán, Daule y San Borondón. En esta administración es parte fundamental llevarla a cabo. González destacó la cantidad de empresas que están interesadas en ejecutar esta obra. Son más de 48 empresas las que se han inscrito en el llamamiento internacional de interés. El proyecto contempla un presupuesto referencial de 46 millones de dólares que serán pagados con recursos propios con un ahorro en comparación al contrato anterior. Hicimos reducción de gastos operativos, administrativos, hicimos una reingeniería de procesos internos para contar con los recursos. Esto le ahorra a la provincia justamente 44 millones. El dragado se realizará en tres etapas. La primera es el llamamiento a las empresas interesadas. La segunda etapa comprende la convocatoria a la licitación pública internacional en la que se analizarán las mejores ofertas. Y una vez firmado el contrato, inicia la tercera etapa, que es la ejecución del proyecto. Esta fase tendrá un plazo de dos años y medio contados a partir de la suscripción del acuerdo. Es un monumento a la indiferencia. Se termina en pocos meses porque iniciaremos la etapa del proceso del dragado del río Guayas. Y así todo apunta a ejecutarse la obra más esperada por los guayasenses durante más de 50 años y que ha estado planificada en anteriores administraciones de la prefectura. Jorge Celitelerama Noticias. Gracias por los guayas. Gracias.